Música Si acá en el pueblo también a veces como siempre yo les apoyo Todos a veces me dicen, esperancita esto, un apoyo Yo estoy ahí, juntos a veces con mi mamita estamos apoyando al pueblo Igualitos somos, por total te has llevado y me dicen Onde sea que me llaman las personas, ahí estoy yo La gente llega, yo alojaba, yo hacía comida Ahí está, ahí está invitaba Ah sí mam, igualito Música Tengo que avanzar rápido, hacer las cosas, para darme tiempo A veces cocinar, lavar, llevar almuerzo a la chacra A mi esposo a veces en la chacra Entonces tienes que avanzar, hacer rápido Música Antes no había esto, era solamente lleno de pajas Y hemos hecho una plantación que ahorita teníamos Este es un buen ambiente sobre el agua Estamos acá formado un grupo de conservacionistas Que trabajamos de 23 socias Plantando nuestros pinos Haciendo nuestros embolsados Son 14 años trabajando con las socias Música Primero es la plantación Una vez que está grandía nosotros lo podamos ya Lo cortamos para que pueden crecer bonitos los pinos Música Con el pino más humedad mantiene también nuestro terreno Tenemos más agua aquí en Tiembro Para poder hacer nuestros sembríos, nuestros regados Y nuestras chacras Música Los pinos tienen la propiedad de absorber Ahorita como está tapada la neblina Con tapa la neblina de absorber las granujas Entonces atrapa y baja abajo al suelo Esa es su función del pino Entonces a través de eso nosotros ya tenemos abajo Incremento de agua bastante En los meses de enero o febrero ya se hacen las zanjas De infiltración porque la tierra está húmeda Ahí se capta el agua y luego ya con el tiempo abajo ya se cosecha Esto era un poquial natural En vista que había escasez de agua nosotros hemos hecho la captación Y estos veníamos trabajando años, ya son años con la siembra de agua Entonces a esto aporta la comunidad, el comité de regantes, el colegio, el comité de damas El agua que viene de la captación es el reservorio que se acumula el agua Se almacena el agua y al siguiente día ya se abre la válvula abajo para que rieguen los usuarios Entonces con este reservor ya se cuadruplica el caudal de agua para la parte baja Entonces la gente ya, más personas llegan, seis, siete personas que llegan diario Antes de tener esta zanja nosotros sufriamos del caudal de agua Teníamos, nos amanecíamos un día sobre otro Para pedir un papelete de agua, un permiso de agua para regar nuestros terrenos Entonces teníamos que regar dos personas al día nada más Dos personas Hoy en el día regamos como seis, siete personas A veces nosotros como una madre pensamos como para hacer educar, hacerle para su alimentación Así todos a veces preocupamos por una mamá No sé por qué ser a veces tu empeño ahí ir a salir A veces por eso a veces no te falta en la casita, hay siquiera algo para comer Estamos superando en nuestra agricultura también Ya no estamos sufriendo de agua Ese es el trabajo que llevamos Entonces nosotros ahorita ya no nos pasamos más la noche Ya no estamos sin cola Y íbamos tranquilamente a pedirnos permiso de agua al comité de regantes Esa es la función de esto Gracias a hoy en el día tenemos algo bastante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!